Sucedieron comportamientos en el que a mí como ser humano me asustan, ni de una vez. Cuando llegamos al sitio, yo me senté tranquilo así a pensar, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo hice? Yo me puse loco, 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 loco. Yo tenía la ropa mía, estaba ensangrientada. Fui para el baño, me lavé un poco, dejé eso ahí. Yo mismo al cuerpo le puse una sábana. Bueno, que bien, saludos. Aquí estamos en Personajes con el Chico Sandy, como siempre, desde República Dominicana. Bueno, hoy un formato diferente, señores, porque creo que la entrevista lo amerita, un caso muy, pero muy connotorio aquí en República Dominicana. Y bueno, agradezco a este en primer lugar, adiós, y también agradezco a este joven que está aquí conmigo, que me cede la entrevista, luego de tantos años, creo que fue el 2009, que perdimos a un gran escritor, un gran productor, ¿verdad que sí? Mickey Breton. Pero bueno, hoy también me siento contento de tener aquí, para que cuente su historia y también cómo ocurrió todo en República Dominicana, con Joan Luis Valdés, que lastimosamente, en ese momento, tuvo que ver con la pérdida de vida de Mickey Breton. Joan Luis, hermano, bienvenido a Personajes con el Chico Sandy, un placer. Buenas, Sandy, igual. Bendiciones para ti y para tus seguidores también. Mira, yo quiero que tú brevemente, antes del suceso, ¿no? Con Mickey Breton te agradezco, en primer lugar, la cortesía, ¿no? De permitirme conocerte en persona, y también saber de ti qué ha pasado luego de tantos años. Eso fue en el 2009, ¿verdad que sí? Sí, sí. 2009. Bueno, ¿qué hacías tú? ¿A qué te dedicabas tú antes de que pasara el hecho con Mickey Breton? Bueno, pues, tú sabes, como todo joven que sueña, que tiene aspiraciones, en aquel tiempo, como tú podrás saber, el género urbano no estaba establecido como hoy. Incluso no existían ni siquiera plataformas digitales. Todo era a fuerza del pulmón, como quien dice. Recuerdo que en aquella época, yo vivía en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal. Allá, la mayoría de los exponentes del género urbano, que tratábamos de incursionar en la música, era muy difícil. Nos la ponían incómoda en todos lados. Si nosotros hacíamos un contenido, un material, lo llevábamos a tal sitio, era muy probable que ni caso no hacían. No todo el mundo confiaba. Había personas como, por ejemplo, había uno allá de San Cristóbal muy conocido llamado Visiwan, que fue uno de, con todo el flow record. Fue uno de los que primero empezó a aportar género. Yo me acuerdo que allá en San Cristóbal, él apoyó algunos talentos locales. Eran pocos. Pocas, poca gente aportaba en el género. Bueno, pues en aquel tiempo yo veía que en la serie de televisión Mickey Breton empezaron a incursionar ciertos talentos del género que estaban empezando, como por ejemplo Chombo, que fue uno de los que más cercanía tenían con él. Y me acuerdo que Chombo empezó a gustar en el gusto popular. Por su forma. Aparte de lo musical, él también demostró también un talento especial como actor, señor, increíble, Chombo. Duro, Chombo. Duro, duro. ¿Cómo llegas entonces, Jan Luis? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te acercas a Mickey Breton? ¿Cómo lo conoces a él entonces ahí? Bueno, en aquel tiempo yo no tenía mayoría de edad. Yo tenía 17 años. Cuando yo me enamoré de la música, yo me acuerdo yo que grabé mi primera canción en San Cristóbal con un productor llamado Excel Pig. Él fue, como quien dice, que me descubrió mi talento. Un productor muy, un genio musical en San Cristóbal, que todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo quiere. Allá fue que yo empecé lo que fue la música, mi interés. Y cuando todo esto está surgiendo en el movimiento, yo veo que esa persona, dije, guau, a este hombre hay que llegar, ¿eh? Porque es que está viando por donde es. Entonces yo fui allá y llevé un currículo a su oficina y él me rechazó por mi edad. Porque el contenido que él hacía... ¿Fuiste con alguien especial? ¿Alguien te llevó o tú fuiste solo? No, yo fui solo porque yo, desde chamaquito, yo siempre trabajaba en algunos lugares, incluso hasta informal, como sea, hasta chiripa, tú sabes, en cualquier lado. Y yo, cuando empecé a incursionar en lo que fue la música, yo algunas brechas tuve de ir a lugares por instinto. Fui donde él, pero él me rechaza. Porque él vio la edad, yo tenía 17 años. Y él me dice, no, mira, cuando tú tengas mayoría de edad, tú vienes. Porque el contenido que yo hago es para, tú sabes, un público. Sí, entonces yo entendí de una vez. Él, muy decente, cortemente, nos quedamos en contacto. Y yo lo que hice fue que traté de ponerme a hacer otras cosas, seguir trabajando. Me acuerdo, llegué a trabajar en zonas francas, en asistentes de almacenes, donde sea. Porque aquello tiempo era mucho más difícil que ahora. Yo digo que ahora la gente no sabe las oportunidades que tienen. Porque hoy en día tú, por las redes, puedes conseguir un trabajo con más facilidad. Aquellos tiempos tú tienes que ir tú mismo, con el currículo en la mano. Y a la empresa tú mismo. Y buscar pasajes. Muchas veces ir a pie a todos los lados. Para poder llegar a una empresa ahora mismo, un poquito más fácil. Ciertamente las redes sociales también han permitido que no solamente tú puedas enviar un currículo, también convertirte en figura. Esa es una ventaja. Ok, te fuiste de ahí. Él te desechó en ese momento porque por tu edad, lógicamente, pasó un tiempo porque llegaste a donde él como quiera. Se dio la oportunidad de que volviste a donde él. Volviste sin que tuviese la edad correcta. Sí, no, ya yo tenía la mayoría. O sea, que pasaron dos años más o menos ahí. O pasó un año. No, yo desde que cumplí 18, yo cogí para allá. De una. Porque cuando llegaste ahí de nuevo y le repetiste el currículum, ¿cómo fue todo ahí? Bueno, ya ahí él estaba un poquito más difícil en cuanto al acceso porque ya el auge de él, ya él estaba un poquito más ocupado, ya él estaba un poquito más inaccesible por cuestiones de labor y yo lo entendía. Pero, como yo tenía el contacto del directo y ya él tenía un currículum mío, ya se me hizo un poquito más fácil llegar. Nada, yo fui y me le reflejé la memoria. Yo soy muchacho que vine cuando tenía tal edad que tú me dijiste que volviera. Él, en ese momento, se quedó porque ya yo había crecido un poquito más. Tú sabes, mi físico había cambiado un poco. Se quedó como mirándome de una manera más... Oh, sí, mira, yo me acuerdo. Ah, pues, yo voy a tratar de que cuando tenga algún papel que identifique con tu imagen, yo te voy a buscar. Esa es la forma en la cual él se quedó viendo usted. ¿Qué tú entendiste ahí automáticamente? Sentí que... O sea, la perspectiva que tuve en el momento fue, bueno, parece que él tuvo una visión. Encajé en algo, dije yo. En el momento de lo que yo pude percibir. Y me fui, pero él no me llamaba. ¿Qué tiempo pasó luego de esa reunión con él? Bueno, mucho, porque... ¿Mucho qué mucho? Bueno, porque cuando la primera vez voy, tengo 17. No, la segunda vez ya. Yo 18 tenía. Y cuando... Él no me llamó. Yo duré un tiempo ya. Incluso yo hasta me desinteresé de eso. Yo pensaba que... Bueno. Yo... Yo recuerdo, yo tenía ya... Cuando yo fui la última vez, yo tenía 18. Y cuando volví a tener contacto con ella, yo tenía 20. Que cuando yo tenía 20 fue cuando ocurrió el hecho. Recuerdo que en aquel tiempo, para esa época, yo trabajaba en la cervecería nacional, donde se hace la presidente. Como contratista. O sea, yo no trabajaba... Yo no trabajaba como... Yo no trabajaba como empleado fijo de la empresa, sino una compañía contratista que nos contrató. Y contando con el trabajo que yo tenía en ese momento, yo me acuerdo que... Uno se muebló, tú sabes, uno compró su televisióncita, compró su cosita, pero entonces... Habían facilidades de pago y eso. Y uno se atrasó en todo eso porque ya no cobraba lo mismo. O sea, cuando ya se da eso que tú eres supuestamente empleado de esa empresa. Como es normal, uno se ilusiona y uno busca la forma de cómo acomodarse. Fue tu caso, te acomodaste, cogiste para el cosita fia, pero entonces llega el ruidero de que te cancelan o te quitan medio tiempo. Se achica la parte de entrada ya. Los ingresos bajan, los ingresos bajan, la cosa empezó a ponerse difícil. ¿Qué pasa? Yo no sé, pero en aquel tiempo, uno como joven cogía la presión. Y te voy a decir por qué. Son factores que quizás tú no lo conozcas, porque quizás en la época que tú creciste, tú no sentías lo que era la presión. Yo me imagino que ahora tiene que ser peor todavía. Pero en aquel tiempo, cuando tú vestías bien, cuando tú andabas, cuando tú eras una figura del medio, supongamos en tu pueblo que todo el mundo te conozca, que todo el mundo te vea con la pan para que... Tú sabes, bueno, tenis, buena ropa, buen esto. Tú creas una imagen. Tú creas una imagen. Ya donde veas... Y Sandy, ¿no? Sandy un bacano. Tú sabes, Sandy. Te identifican porque tú siempre andabas con los últimos tenis. Con la última, que sé yo qué, que esto. Que prendas, que por allí, que por allá. Tú tienes que... Tú, como muchacho, tú quieres mantener la imagen. Bajo toda costa, tú. Y solamente como muchacho, también hasta cierta edad. Porque a veces el mismo sistema social, según lo que tú trabajes o hagas en la vida, también te obliga a ti a hacer cosas que tú no quieras hacer en el momento que tú no puedas. Eso se ve en todos los ámbitos. ¿La presión te obligó a ir donde él entonces? No, la presión que yo sentí en el momento. Digo, bueno, no tengo ya... El trabajo no es lo mismo. Me acuerdo que busqué, incluso, otro trabajo de medio tiempo en Burger King. Trabajaba medio tiempo en cervecería y medio tiempo en Burger King. Escucha. Explotado. Y como quiera, no daba. Porque yo vivía en San Cristóbal y trabajaba aquí en la capital. Tenía que venir de San Cristóbal para la capital, a veces pagando pasajes, a veces en una pasolita que yo tenía, ya tú sabes, explotado. Y uno, viendo esas circunstancias, cuando tenemos esa presión, llega la ansiedad, la desesperación. Uno se deprime, de todo le pasa a uno. Vengo yo y agarro y digo, bueno, déjame llamar al pana otra vez. A ver si se acuerda de mí. ¿Tu inyección con el pana allá, dígase Mickey Breton, realmente era participar en el elenco de actores de ellos, trabajar, conseguir un empleo allá? Sí, mi intención todo el día. ¿Tú sabías allá sus raíces, verdad que sí? Sí, porque desde que tú... Hay muchas personas, desde que tú empiezas el diálogo, tú te das cuenta de su preferencia, digámoslo así. Uno no puede discriminar a nadie por eso. Yo, eso es algo antiético, tú. Pero desde que tú, el que conocía a esas personas sabía sus preferencias. Pero, como yo veía que él se manejaba en el mundo, yo veía las clases de personas que se acercaban a él, que yo sé, por percepción, que eran gente de la calle, yo dije, este hombre es de respeto. Yo entendí de que no había ningún problema con acercarse a él. Una pregunta, una pregunta, disculpa la pregunta que tuve que hacer. Una pregunta, a sinceridad. Ok, tú sabías ya su preferencia como persona, ¿no? Pero también tú estabas también desesperado por conseguir quizás una entrada extra en la parte económica. Simplemente estaba en tu mente, ante los ojos de Dios, ya es también parte del pasado esto, simplemente estaba en tu mente conseguir la oportunidad de un trabajo, o tú pensaste, bueno, este señor, por ejemplo, esta preferencia, eso me puede a mí quizás dar la facilidad de entrar. ¿Te enfocaste solamente en el trabajo, o viste una ventaja en él como con su preferencia sexual? En el momento, en el momento, yo todo el tiempo fue por el ámbito laboral. Pues, pues, por, por, como te digo, veía la música y veía lo que él estaba haciendo en el género. Él estaba, él estaba, realmente, él estaba aportando mucho al género. Mi interés era 100% laboral. Luego que yo lo llamo, cuando vi los contactos, chequeé la posición que estoy. O sea, estoy... ¿Desesperado? Buscando, buscando vida, trabajo, pero todo el tiempo en un buen, en el buen sentido. O sea, nada, nada fuera de lo... Al normal. Sí, porque fíjate que tú me has contado a mí ya, parte de tu historia desde jovencito, y todo el tiempo, todo lo que tú me has contado hasta ahora, es en el plano laboral. O sea, trabajando por aquí, trabajando por allá, siempre con la ambición de crecer como persona, y eso es lo que yo he podido notar. No estoy de frente ahora mismo a una persona, que yo conozco, o que yo entienda, que ha sido un delincuente de la calle, sino un joven que, desde sus principios, o de su comienzo, como joven, lo que ha buscado siempre es crecer en la parte económica. Ok, llamaste al pana. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo lo llamo, volvimos y nos reunimos. Pero, cuando yo voy, en la conversación de nosotros no fue muy agusto, que digamos. ¿Y qué pasó ahí? Porque en todo momento de la conversación había una inclinación por otras cosas, y ahí que vamos ahora mismo. En todo momento de la conversación era, ah, mira, tú has crecido, tú te ves muy bien, elogios, elogios a mis personas directamente. Cosa que uno se sentía incómodo, yo me sentí inmediatamente incómodo, yo no sé si, él acostumbraba a hacer eso ya con otras personas, pero en mi caso fue así. Empezó a tomar otra dirección, la conversación entre ellos. Estaban, ya era otra cosa. Y yo no me sentía a gusto. Ahí fue que yo dije, ya yo sé lo que esa persona quiere conmigo, por instinto, tú sabes. Ahí fue que yo me di cuenta que, directamente que era lo que él quería. La reunión fue corta, esa última vez. ¿Qué tiempo duró la reunión? Sentado tú con él ahí, con Miqui Oretón, ¿qué tiempo duraste con él ahí? No, fue corta, como 10 minutos, hablamos muy poca cosa. Yo sentí el interés, sentí de mi parte algo negativo. No me sentía a gusto. ¿Qué fui yo? Sí, me traté de acortar la conversación lo más posible, yo no me sentía bien. Ya yo estaba entendiendo que su interés por mí no era laboral. Y si fuese laboral, aparentemente habría que, había algo a cambio en ese momento. Cosa que yo no me sentí incómodo. ¿Cuándo te vas de ahí, de su lado? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas en ese momento? No, no, yo seguí. Me voy. ¿Vas a tu casa? No, yo me fui, seguí, seguí mis labores normal. ¿Compartiste con algún amigo eso que pasó con él en ese momento ahí? No, no, no. Yo fui muy discreto con eso. Incluso, cuando sucedió el hecho, muchas personas que me conocían se sorprendieron, porque es que yo nunca, ah, mira, que yo conozco a fulano y que esto, yo nunca hablé eso, con nadie. Nada. Sí, alguna amistad que yo tenía, yo le había dicho, cuando estaba en otra ocasión anterior, fui donde fulano, pero no me llama. Fui donde fulano, pero me rebotó por mi edad. Pero no, no, ya esa última acción de él, yo no la comenté con nadie. Yo me fui, seguí trabajando, normal, pero yo tenía la presión encima de que lo que yo estaba ganando no me daba para pagar mi casa. Lo que yo estaba ganando no me daba para el sustento mío. Y uno como joven empieza a darle mente, empieza a buscar opciones, a buscar opciones, cómo tú resuelves, cómo tú resuelves, cómo tú resuelves. Y llega un momento, uno como joven que es desesperado, dice, pero ven acá, pero fulano como que me pichó raro los otros días. Y uno empieza a sobrepensar por encima del pensamiento. y si brego, ¿qué pasará? ¿Qué oportunidad yo puedo tener? Erradamente, uno empieza a maquinar, a pensar, a darse cuenta de que quizás esa pueda ser la brecha que te pueda llegar, te pueda abrir camino. Grave error. Antes de llegar a esa brecha y a ese grave error, tu familia en ese momento, tus padres, tu familia, ¿había una comunicación con tu mamá, tu papá en ese momento? Mira qué pasa, mi vida familiar es un poco compleja. ¿Por qué? Porque a mi padre se separaron cuando yo tenía cuatro años. Mi mamá se fue a vivir fuera del país y mi papá se quedó con nosotros, mi hermano y yo. Éramos dos hermanos hasta ese momento. Luego mi mamá cuando se va fuera del país tuvo, perdón, antes de irse, tuvo una niña con otro hombre y ella se fue y se llevó a la niña y mi papá tuvo otra niña. O sea, mi papá tuvo una niña y mi mamá también. Pero mi hermano de padre y madre nos criamos juntos. ¿Qué pasa? Que prácticamente yo crecí con el amor de mi padre y y él siendo padre soltero con dos muchachos tenía que salir a trabajar, tú sabes, nos dio una educación increíble. No hay quejas con eso. Ese hombre se fajó hasta lo que no pudo para que nosotros tuviéramos una educación. Pues resulta ser que cuando ya uno crece, que ya uno se va haciendo adolescente, tú sabes que el uno empieza a despertar habilidades para tales cosas. A mí me gusta la música. Mi papá nunca se me mostró este no en contra nunca se me di que en contra di que yo haga música, no. Él como que no le gustaba mucho pero tampoco opinaba en contra. Resulta que cuando sucedió ese hecho, antes de suceder el hecho, la cual me me turbó un poco la mente. Me acuerdo yo que yo llamo a mi mamá que yo fui del país y digo yo, mami, que yo debo dos meses de apartamento y yo no tengo cómo pagar. Estoy incómodo. No estoy ganando bien. Mi mamá me dice, llama a tu papá que la cosa no está buena para acá, tú sabes. Llama a mi papá, papi, mira, me está pasando esto y esto y esto, no estoy bien, métame la mano, llama a tu mamá. Mi papá me mandó para mi mamá. Entonces, cuando un joven se ve en una circunstancia y más tú explicándole, porque tú como joven muchas veces tú le explicas a tu padre, mira, me está pasando esto y esto y esto y yo no lo culpo a los padres, porque muchas veces nuestros padres están turbados de una manera con más lío que el carajo y a veces ya viene este con su lío. Ahí que se da el caso entonces donde tú como joven en primer lugar desorientado y desenfocado, entonces cuando te ves acorralado ya, entonces tú estar acorralado por ejemplo en un momento como ese. En el momento yo no sentí apoyo de nadie. Sí. Fue lo que más me turbó. No sentí apoyo de nadie, de nadie. Ahí entonces cuando tú retomas la intención de llamar al joven y ve el signo de peso allá. digo yo, el pan anda atrás de mí y la vía por donde él se está moviendo es la vía por donde yo me quiero mover. ¿Qué tal si pasa? ¿Qué pasará? Entró eso y uno se encapricha con cuando uno tiene una idea. Cuando uno tiene esa edad uno se encapricha le digo yo déjame llamarlo a ver qué es lo que es. ¿Tú sabes? Hola, ¿y usted? Está tranquilo. ¿Y tú? ¿Trabajando en la cervecería? ¿Tú sabes? Forzadito. ¿Y tú no? Que tengo problemas. Le expliqué. Tengo problemas. Esto y esto y esto. Mira, a ver si me consigo un trabajito ahí o lo que sea. Yo lo hago hasta cargando cámara. Es que estoy abobiado. Ayúdame. ¿Qué pasa? Que cuando él ve esa vulnerabilidad me vio vulnerable en el momento. Me dice no, está bien, yo te voy a ayudar, no te preocupes. ¿Qué día tú sales para que nos juntemos? Salimos por ahí, hablamos algo y ¿Por ahí a dónde? ¿A dónde fueron ustedes? Es un lío, oíste. Pero yo hasta mira, no es fácil. No es fácil. Porque cuando te tiran a quemar así de repente de un fuertazo cualquiera. Por llamada él te dijo a ti, por llamada él te dijo a ti, nos vemos en tal lugar. No, no, él me dijo qué día yo tenía libre. Regularmente yo yo no trabajaba a los fines de semana. Alguna vez se trabajaba a los fines de semana cuando había mucha labor en la fábrica, pero yo no trabajaba casi siempre a los fines de semana y ese día cuando estuvimos hablando yo le dije yo libero el sábado. Fin de semana y domingo también. Ah, pues mira, yo para ver si el domingo nos juntamos, damos una vuelta por ahí y hablamos tranquilos. Y yo me acuerdo que ese día no, eso fue pensamos juntarnos un sábado, no se dio por cuestiones de labor de él y yo no, yo tampoco tenía nada que hacer ese día, ese sábado, lo dejamos para el domingo. El domingo, el sábado de la noche me llama un compañero de trabajo y me dice Jan, aquí en la cervecería van a fumigar, control de plaga, ya fumigaban aproximadamente cada tres meses. Ven, para que pases por aquí y saca tus pertenencias porque control de plaga agarraban, rompían tu candado y fumigaban y todo lo que había ahí, sea caco, guantes, bota, lente, todo lo que eran utensilios de entrar a la fábrica, lo botaban porque ellos no iban a dejar de fumigar y porque había cosas ahí y además que ellos ponían un letrero, a mí se me hubiese pasado que iban a fumigar. Yo estaba ido, yo no estaba bien, yo estaba con muchos problemas en la cabeza. Bueno, pues ese día él me él me dice el muchacho que vaya y yo fui corriendo porque si yo dejaba perder eso y eso era dinero, nosotros no nos regalaban eso, eso no lo vendían. Lo fui a recoger, ¿qué pasa? Que una de las herramientas de trabajo que yo tenía era un cuchillo y tú dirás ¿un cuchillo? Sí, un cuchillo. ¿Por qué un cuchillo? Bueno, es fácil. Allá en la cervecería cuando las etiquetas salen con algún desperfecto que la máquina tiraba por ejemplo las etiquetas reveo, salía en blanco, algún desperfecto de fábrica, esas botellas son rechazadas para volver a introducirle la máquina otra vez para que la etiqueta sea puesta de nuevo. Eso nosotros teníamos que meter en un balde de agua, la etiqueta se ablandaba y con un cuchillo que ni filo tenía el cuchillo. Era de tanto soba a botella con eso. Uno se la montilla en agua, se ablandaba y con el cuchillo uno retiraba muy fácil se retiraba con eso. Y eso era un utensilio de trabajo, el cuchillo. Pero el cuchillo, vuelvo y te digo, no tenía ni filo de tanto trabajar con él. Era una herramienta de trabajo que uno utilizaba, podría ser cualquier metal, pero como el cuchillo es fino y es, no tenía peso, uno lo hacía con eso. Por eso yo tuve que ir a recoger, no solamente eso, en mi mochila había más cosas. El cuchillo era una de las herramientas. Bueno, pues... ¿Tú fuiste el sábado a recoger eso? Yo fui... No, me dijeron el sábado en la noche que vaya a buscarlo y que iban a fumigar el domingo. Yo fui, antes de verme con el pana a la cervecería a buscar esos utensilios. ¿A qué hora tú fuiste ya a recoger eso? Eran como las 3 de la tarde, más o menos. Él me dijo que nos íbamos a juntar a las 4. Porque él tenía una grabación la noche anterior y estaba cansado y quería dormir un poco y que más o menos a esa hora él podía, podíamos juntarnos. En principio, el punto de encuentro no iba a ser... Él fue a buscarme a mi trabajo porque yo tuve que dirigirme allá. El principio, el punto de encuentro iba a ser en otro lado. Yo muy bien no sabía dónde porque él me dijo cuando sea la hora, yo te voy a decir en qué lugar de Santo Domingo tú pides un taxi y nos juntamos allá. Yo pienso directamente porque yo sé las intenciones que él tiene y obviamente antes de hubo una negociación, un trato, un acuerdo. Porque para mí no es fácil hablar de esto porque sinceramente yo no me siento muy pero tengo que explicarte algunas cosas que sucedieron antes de yo haber tomado la decisión de aceptar la propuesta. pero que además también y eso es parte del pasado y tú también dijiste al principio y también yo también. No obstante, que quiero recalcar que yo obviamente es mi pasado, es mi pasado, pero en cuanto a lo que es el hecho y mis decisiones yo me encuentro totalmente arrepentido desde el inicio hasta el final de todo lo que sucedió para que eso pasara. Sí, porque tú tampoco buscabas eso, tú no buscabas ese detalle que pasó, esa situación que pasó. Tú en ese momento era un joven desesperado, corralado, con presión económica encima. Hay un punto que fue un factor que desencadenó lo que sucedió. antes de yo haber aceptado la propuesta. La propuesta de verte con él ese día. Yo le pregunto de qué es lo que él quiere, porque yo tengo que saber a lo que voy y es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Cuál fue el acuerdo que hubo antes de él? No, yo le pregunté qué tipo de encuentro él quería, para mí era algo inusual, para mí era algo que no tenía ningún tipo de yo no tenía ningún tipo de experiencia en eso, yo quería saber qué era lo que él quería para yo saber a qué yo podía abstener. ¿Entiendes? Bueno, él me insinuó para que abreviar que él era una persona pasiva. Yo entendí y dije, bueno, hasta ese punto creo que puedo en ese momento manejar la situación. Correcto. Yo cedí con esa condición hasta el punto de que yo entiendo de que él era pasivo. yo desde mi punto de vista recalco, entiendo de que podía manejar la situación en ese momento. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué tú entiendes por pasivo en el momento? Él te dice yo soy pasivo, ¿qué tú entendiste en ese momento que decidiste ir al encuentro con él? ¿Qué tú sabías, qué tú entendías que tú ibas a hacer en ese momento con él? Para nadie es un secreto de que en ese mundo de los homosexuales existen, bueno, es un mundo enredadísimo, pero existen dos individuos, digámoslo así, con diferentes características, le dicen activo y pasivo. Pasivo es el que como que simula ser como si fuese la mujer y el activo es el que simula ser un hombre. Para mí es homosexualidad igual, pero ellos se denominan así. Uno, como viene desde la calle, uno conocía esos códigos, que si que esto, que si lo otro. Recargo, para mí no fue nada fácil yo tomar la decisión porque yo no tenía... ¿Él te ofreció en ese acuerdo antes del encuentro, él te ofreció a ti algún monto para encontrarse después? No, en el momento yo le expliqué mi situación y le dije mira, yo me está pasando esto, esto y esto y esto y llegamos a un acuerdo de un monto que en el momento era mucho. ¿De cuándo fue el monto? En el momento eran quizá decir como 200, 300 mil pesos de ahora y otra cosa que me sorprende de ese tiempo es que yo no hubiese escuchado ese tipo de comportamiento de él con demás colegas del género o sea yo no hubiese escuchado eso lo que me hizo a mí entender esta persona será que muy discreta hubo muchas cosas negativas que me ministraron la mente en ese momento mira, parece que el tipo es discreto no se lo va a decir nadie que tú y que los otros porque para mí era muy cabrón que mi entorno se enterara de que yo había aceptado algo así. O sea el comportamiento a ti te inspiró confianza para dar el paso. Dije bueno este tipo parece que es discreto esto y lo otro y como que es gradamente entendí de que de que se podía en el mundo. Bueno es un disparate hoy en día tú me entiendes pero pero en ese momento tú estabas tú estabas con tremendo juidero en la cabeza tú estabas necesitando dinero nosotros fuimos negociando y con lo que él entendía con lo que él entendía que él me podía decir que ayudar y que yo podía estar ready y resolver esos problemitas y seguir trabajando tranquilo supuestamente yo lo hacía con eso que eran 60 en ese momento que ahora mismo eso no es una cantidad para una persona coger un pece yo no creo que hay un monto real para eso no existe un valor para una gente coger un pece no creo pero en el momento yo lo vi bien para esa época yo resolvía con eso y lamento mucho que que yo llegó llegó el momento llegó el día del encuentro ya fuiste al lugar te fuiste a un taxi te pagó el taxi llegaste al lugar ¿a dónde fue? no, no, no que tal él fue a buscarme él me fue a buscar allá en el trabajo yo estaba trabajando él fue a buscarme yo le dije mira yo como trabajando porque fue un domingo él fue a buscarme el trabajo porque yo fui a buscar los utensilios yo fui a retirar fue un domingo yo fui antes de que fumigaran fumigaban como a las 4 yo fui a las 3 rápido yo le dije ven yo estoy entre al sitio pásenme a buscar por aquí y él fue de ahí yo mismo no sé directamente por dónde vamos de una vez no sé si íbamos a un sitio a compartir para luego entrar en materia no sé no, no sé pero él me dice mira vamos vamos al canal de telemicro a buscar a llevar unos trípodes de una cámara que que utilicé anoche y lo van a utilizar ya obviamente como yo no tenía planificado que iba a pasar nada yo voy con él y voy al canal con él y me dice mira tú me puedes ayudar que allá arriba que tengo que subir o qué planta no me acuerdo si fue una tercera cuarta subimos para arriba yo lo ayudé a llevar los equipos y de ahí nos fuimos ahí fue que nos fuimos para el lugar directamente a una cabaña fuimos cuando llegan a la cabaña entonces cuál fue la problemática dónde está el key de que de que de que tú te molestaras y pasar lo que pasó bueno mira ahí sucedieron comportamientos en el que que a mí como que como ser humano me asustan y de una vez cuando llegamos al sitio yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!